Deja, deja que sueñe, deja que viva siempre así Quiero que tú me abraces, cuesta tan poco ser feliz Habla, habla conmigo, dime que todo va a cambiar Corre, ya no demores, porque me canso de esperar No hay que mentir, no vale la pena Que da la esperanza de un mundo mejor No hay que mentir, no vale la pena Que da la esperanza de un mundo mejor Quiero dormir y soñar, contemplar las estrellas Olvidar la tristeza y el dolor Vente conmigo, contigo he de adiar mi camino Sentiré la belleza de la flor Quien sabe puede existir un lugar en el mundo Y la felicidad yo pueda encontrar Sé que el lugar que ansioso he buscado está cerca Más despierto sin poderlo aliar No hay que mentir, no vale la pena Que da la esperanza de un mundo mejor No hay que mentir, no vale la pena Que da la esperanza de un mundo mejor No hay que mentir, no vale la pena Que da la esperanza de un mundo mejor No hay que mentir, no vale la pena Que da la esperanza de un mundo mejor No hay que mentir, no vale la pena Gracias por ver el video.